Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sandra Prieto, yo soy el enlace de Mujer y Género de la Administración de la Alcaldía de Suezca. Es un gusto para mí presentarles el día de hoy a la representante de discapacidad del Consejo Consultivo de Mujeres y a todo su grupo de mujeres que están realizando diferentes labores y actividades en el Centro de Vida Sensorial para mejorar su calidad de vida. Entonces en este momento les voy a pasar a presentar a la señora Ana Milena, que es la representante. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Ana Milena Camelo Alonso, soy representante de Mujeres de Discapacidad del Grupo Constructivo del Centro Sensorial de Suezca. En este momento nos encontramos en el Centro Sensorial reunidas para formar grupos de diferentes actividades. En este momento les paso a presentar a las mujeres integrantes. Buenas tardes, mi nombre es María Antonia Ballén, estoy acá en el Centro de Vida Sensorial. Venimos a aprender, venimos a tejer y queremos sacar unos proyectos que tenemos en mente. Ojalá Dios quiera que nos apoyen para sacar nuestra productividad al mercado. Mi nombre es María Eugenia, vengo aquí al Centro de Vida a aprender, a tejer y a aprender muchas cosas. Buenas tardes, mi nombre es Yui Marcela Rodríguez, yo vengo al Centro de Vida Sensorial a aprender a tejer, a hacer muchas cosas. Y vengo con mis niñas también para que les colaboren. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jamie, yo asisto al Centro de Vida Sensorial porque me gusta hacer tapabocas, bailar y pintar. Gracias. 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 Gracias.